Bueno, pues resulta que ayer, pues sí, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, Andrea Legarreta sube un video y un texto anunciando la separación definitiva de Eric Rubin. Después de 22 años juntos, ellos han decidido separarse, han decidido divorciarse y pues bueno, todo el mundo está impactado porque al final de cuentas pues era una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento, ¿no? Les voy a leer tal cual el texto que Andrea publicó. Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familia. Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un para toda la vida. Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho, superado momentos muy duros. Lo más valioso de todo es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de lo que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina, que son nuestros más grandes tesoros. Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia, que no es un pleito, no existe nada malo ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguiremos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos. Y sobre todo, las cosas seguiremos siendo la familia unida que se ama, que se respete y se apoya para que cada uno sea feliz. Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo. Nadie lo sabe. Quizá nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de esas vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto, pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia, tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento, infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos con amor. Fue lo que escribió Andrea Lagarreta, demostrando lo que hemos sabido de ella. Una dama, una mujer que siento que ha hecho las cosas siempre como de manera muy exacta, muy correcta, muy precisa, ¿no? Esta no es la excepción. Hay una separación que a mucha gente ha conmovido en las redes sociales. La gente me ha escrito y me dicen qué tristeza leer esto. Y yo pienso, qué tristeza sería que siguieran juntos solamente por la apariencia. Esta historia de amor es una historia de amor que en este momento está llegando a su fin, pero que me parece que es un lindo mensaje el que están dando, el seguir trabajando juntos. Me recuerda mucho esta separación que hasta el día de hoy me parece la separación más correcta, inteligente que hemos tenido en la farándula, que fue la de Mariana Garza con Pablo Perroni. Y que con el tiempo se demostró que esa separación, pues así como nos lo anunciaron, así siguió. Siguen siendo socios, siguen trabajando juntos, nunca en escándalos de ningún tipo. Y mira, otro timbiriche que también está cerrando el capítulo, creo yo, de manera exacta, ¿no? 22 años juntos, Andrea Lagarreta y Eric Rubin, producer. Sí, pues 22 años. Lo bueno es que las niñas ya casi son mayores de edad o alguna de ellas ya lo es y entonces ya no tienen esto de la tutela y la patria potestad. A lo mejor, bueno, hay una que sí es como 16, 17 años. Por ahí todavía. Por ahí. Pero bueno, pues ya está cerca de los 18, entonces como que ya no son niños, pues. Así como que para acá o para allá, entonces es un problema menos. Y por lo que explica Andrea en el texto, que es ella la que sube el mensaje, al final del día les están explicando, ¿no? Les están diciendo que esto, esto es transformación de la relación. La relación se transformó. No están aventándose el molcajete, no hay una pelea. Pues como esos matrimonios que terminan civilizadamente, como el caso Lucero Mijares. También. Que hasta la fecha hasta cantan juntos. Y se llevan. Seguramente los vamos a ver de vacaciones, como ha seguido pasando. Hace poquito no andan de vacaciones y ya traían bronca desde hace cinco meses, dijo Andrea Legarreta. Entonces seguramente, pues para los fans de cada, de la pareja, pues ahí está. Yo creo que el viaje ya estaba pagado. La muestra de que. ¿No? Pues más que pagado, yo creo que para ellos el problema no es el dinero. No, pero lo planearon. Más que pagado es como, ah, pues ¿y por qué no? Yo creo que lo planearon ellos, ese viaje a Japón, ¿no? Lo planearon juntos, se separan en el Inter, porque un viaje de ese tipo se planea con mucho tiempo, ¿no? Sí. Se separan en el Inter y entonces dicen, ¿por qué no nos vamos juntos? O sea, aunque ya no estamos como pareja, vayamos juntos de viaje. A ver qué se siente, o sea, como una muestra de lo que va a ser de ahora en adelante. De lo que viene. Pues sí. Sí, porque hay gente muy civilizada, o sea, no todas las personas son Marjorie de Sousa, ¿no? Ni mi children no, este, que han terminado sus relaciones de una manera muy, muy, muy controversial. Claro. Entonces, por ejemplo, este, yo escuchaba también a Mónica Garza, que una vez al año se va de vacaciones ella con su ex, el padre de Matilda, y se van los tres juntos de vacaciones una vez al año. Pero sí se necesita mucha madurez para lograr ese estado de, pues, de exes, ¿no? Ya no son matrimonio. Mucha inteligencia emocional. Y que no haya habido tanto daño en el matrimonio, porque, pues, cuando la relación termina dañada, lo que menos quieres es volver a ver a la otra persona. Yo creo que otra de las separaciones civilizadas en su momento fue Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, ¿no? Sí. Que siguieron trabajando juntas. Sí, pero ahí en el inicio sí la pasaron muy mal. Tuvieron que pasar tiempo para que... Ahora, yo aquí veo dolor, te voy a decir, porque hoy en la mañana Andrea Legarreta, pues, decide hablar parte de lo mismo del comunicado. Pero ya de frente y en vivo. Pero ya en la pantalla, ¿no? Finalmente, ayer alguien puso, ay, díganles a los de Venga la Alegría que ni vayan mañana, porque todo el mundo quería ver hoy. Todo el mundo quería ver a Andrea. Exacto. Y rompen llanto. Y rompen llanto. Y como siempre, hablando ella, ¿no? Hablando ella, Eric Rubin, pues, hasta ahorita no ha dicho nada. Pero durante todo el matrimonio, cuando hubo broncas, la que salía a dar la cara era ella. Siempre. Siempre. Hace tiempo hubo un rumor de Maxine. Y a lo mejor sí fue cierto. Ellos lo desmintieron. Pero bueno, pues, vemos que, pues, a lo mejor sí pasaron por esa crisis. Hace algunos años, Maxine Goodside dijo en su programa que ya vivían en casas separadas, que vivían como en la misma zona, pero en casas separadas. Y ellos lo negaron. Y a ella. Sí, casi siempre es ella la que ha hablado. Y, por ejemplo, hace cinco meses, que es cuando se dice esta crisis, justamente dan las fechas de hace cinco meses cuando van y le preguntan a ella ¿Qué opina de que Eric Rubin se esté besando con sus compañeros del 90's Pop Tour? Y digo compañeros porque se besa con El Apio, de Kaba, y se besa con Melissa, de JNS. Y ella fue muy honesta y fue muy sincera y fue muy clara en decir que, pues, es un profesional, etc. Pero justo en ese momento es cuando estaban viviendo la separación o tal vez terminaron de ver que hoy son diferentes porque el ser humano evoluciona. El ser humano va cambiando a través del tiempo. Y yo creo que hoy no se ven y dicen, ay, mira, quiero seguir ahí. ¿No? Pues muy probable que eso es lo que sucedió. Y la gente cambia, ¿no? Y también lo que les están recordando en redes, sobre todo a Eric Rubin, es que nunca dio la cara por ella. Todas las veces que le ha atacado a Alfredo Adame. No, nunca. Todas las broncas que ha habido, que sí, lo del dólar, que sí, escándalos que ha tenido. Lo del amante. Lo del amante. Porque Alfredo Adame lleva como cinco años diciendo que Andrea tiene un amante en Televisa. Exacto. Entonces todo eso le están recordando a Eric, que nunca dio la cara por ella, que nunca salió. Y las redes, que además sabemos cómo es esta cuestión de redes. Pues ahorita el video más viral es besando a Melisa de JNS y besando a Apio. Y los memes de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. El WhatsApp. ¿Dónde andabas, mi erigio? Sí. Sí, pues se está tomando también a... Obviamente las redes sociales tienen un sentido del humor muy negro. Y entonces hay mucho meme alrededor. Obviamente Andrea la está pasando muy mal. En la mañana rompen llanto. Al hablar fue un mensaje como de dos minutos diez. Y en esos dos minutos diez no pudo, no pudo. Cuando el momento que dice, las parejas nos enamoramos. Y como que ahí algo sucedió. Ahí un recuerdo, una cosa. La palabra enamorándonos. Nos enamoramos. Las parejas nos enamoramos. Y ahí el corazón se le rompeó. Y entonces empieza a llorar. Y ahí el corazón se le rompeó. Y ahí el corazón se le rompeó.